Bien, y arrancamos la primera edición cuando son las 7 de la mañana con un minuto recordándoles que esta semana empieza la semaforización a nivel nacional, cuyos colores serán el rojo, naranja y verde. Desde este lunes, durante los próximos 7 días, todos los cantones del país van a empezar en rojo y se irá cambiando de color de acuerdo al número de casos que se registren. Así que, por favor, también pendientes aquellos que salen en sus vehículos. Hoy podrán circular los carros cuyos últimos dígitos de la placa terminen en 1 y en 2. Caso contrario, por favor, absténgase a hacerlo y evite contratiempos. Seguimos con la información y les contamos que familiares de personas fallecidas aseguran que no localizan los cuerpos de sus parientes, generando esto malestar entre ellos. Representantes del gobierno se manifestaron respecto a estos casos. Don José asegura que su padre falleció hace una semana. Se llevaron a cabo los procesos respectivos en su hogar para el levantamiento del cuerpo. Intervino la Fuerza de Darea de Recolección de Cadáveres. Pero, desde el día que se llevaron a cabo estas acciones, José no sabe nada de su padre. De nombre es José Antonio Molina Campo Verde. Estoy sumamente preocupado porque mi papá ya tiene una semana de fallecido. No sé qué es lo que pasa, ya una semana. Bueno, él tenía Alzheimer, sufría la próstata. Después se le vino un principio de neumonía. Dice sentirse angustiado, pues constantemente ingresa a la página web coronavirusecuador.com y no aparece el nombre de su progenitor. Hemos buscado por la página web coronavirusecuador y hasta la vez no refleja el nombre de mi papá en qué campo santo está enterrado. Jorge Guate, responsable de la Fuerza de Darea de Recolección de Cadáveres, dio detalles respecto a los cuerpos de los fallecidos. La página coronavirusecuador.com que hemos puesto a consideración de los ciudadanos muestra en línea las personas que vamos sepultando. Hoy más de 600 personas entre el Campo Santo Parques de la Paz de la Aurora y en el Campo Eterno en Pascuales. Y también de acuerdo a la denuncia que hemos puesto en la Fiscalía, es responsabilidad de aquellas morgues y de aquellos administradores, tener absoluto control de la identificación. Y que hay dos puntos en donde serán sepultados. Estamos, todas las personas que se han levantado, fallecidos que se han levantado en viviendas o que fallecieron en el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, los estamos trasladando a que sean sepultados en el Campo Eterno en Pascuales. Y todos los que están en el sistema de salud del IES, los estamos yendo a sepultar en el Campo Santo Parques de la Paz de la Aurora. Informó Julio César Saona. 7 de la mañana con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos. Y en su cuenta Twitter, el coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guárdes, dio a conocer el reporte y destino de los fallecidos que aún no han sido sepultados con fecha de corte al sábado 11 de abril. Indica que se han dado 1.878 atenciones a fallecidos. De ellos, 631 corresponden a levantamientos de fallecidos en hospitales, 771 levantamientos de fallecidos en viviendas. Además, hay 476 fallecidos que han recibido sepelios de manera particular. Recalca que los nombres de las personas sepultados constan en la página web www.coronavirus.ecuador.com Aquellos que no aparecen se debe a que el fallecido reposa en una morgue a la espera de ser sepultados. De ser fallecidos dentro del sistema hospitalario del IES de Guayaquil, San Borondón o Durán, serán sepultados en el Campo Santo Parque de la Paz, La Aurora en Daule. Y de ser fallecidos en viviendas, hospitales privados o del Ministerio de Salud Pública de estos tres cantones, serán sepultados en el cementerio Campo Eterno de Pascuales en Guayaquil. Aquí, interesante, 1.878 personas fallecidas, claro, en diferentes sectores por diferentes causas aparentemente y en distintos lugares, casas, vía pública, hospitales, de todo este número habrá que ir determinando cierto grupo de que falleció y los demás, también cuál fue la posible causa de muerte para determinar a ciencia cierta cuántas víctimas mortales deja hasta el momento el coronavirus, al menos acá en Guayas, Guayaquil, donde ha sucedido todo esto. He escuchado a muchas personas en redes sociales con esta inquietud, de que es verdad, regularmente acá en nuestro país al menos, y entiendo en el resto del mundo, uno le realiza el velorio a su familiar durante dos días, comparte amenamente con seres queridos, y uno constata, verifica que sí, los restos del ser a quien uno ama está en esa cajita, luego lo ingresa al nicho, a la bóveda, y allí le da cristiana sepultura. Ahora es diferente. Existen muchas personas desconfiadas que dicen, bueno, yo llego a este lugar, pero hice una pequeña confusión y estoy velando, estoy llorando los restos de aquella persona que no conozco. Aplíquenla de Santo Tomás, ver para creer. Y en el peor de los casos, he leído también muchos comentarios de que por la premura, por lo imperante que era levantar los cadáveres de diferentes lugares, no se realizaron los trabajos técnicos que regularmente, o casi siempre, lo hace el Departamento de Criminalística, no tocante a fijar la escena, al barrido con luminol y todo esto. ¿Por qué se lo digo? Probablemente alguien por allí se salió con las suyas, se cometió un homicidio, y esto quedó, al menos por ahora, no quedó al descubierto. Lo mandó a tapiñado al monstruo. ¿Por qué? Porque solamente llegaban y recogían los cadáveres, y no existía todo este procedimiento bastante técnico. Lo que es el trabajo de la medicina forense. Pero entendemos que existía esa urgencia de levantar inmediatamente los cadáveres, porque ya se convertían en foco infeccioso para demás complicaciones. Inclusive no se está utilizando, no se está usando la técnica normal y rutinaria, este manejo de cadáveres, de ponerle formol. Esa es otra. Obviamente de ponerle formol, porque así se le pone a todas las personas que han fallecido. Pero se pasó por alto todo este protocolo, por el asunto de la emergencia, y por el asunto de que la gente relucía más la prisa. Cada quien quería encontrar su muerto y darles cristianas sepulturas, porque tú sabes lo que es. Es decir, no me tocó, hasta ahorita no me tocó, pero yo en el papel, en las botas, en el ADN de las personas que han hecho ese peregrinar tan doloroso, ese sufrimiento tan desastroso, que te da ser el alma, sin dinero, sin saber para dónde coger. Personas que decían, tengo que ir a buscar a mi pariente y no tengo carro, ¿quién me lleve? ¿Quién me lleve? No sé dónde está, tengo que hacer un peregrinar de todos los hospitales. Me imagino que tiene que haber sido esto duro, doloroso, además de triste, ha de ser doloroso y un esfuerzo físico sobrehumano. Personas que también estaban enfermas, tener que recorrer. Créanme que esto es duro, ha de haber sido duro para aquellas personas y para ellos. Créanme que les doy mi abrazo, mi abrazo hermandad, mi abrazo así imaginario, decirles que no están solos en esta encrucijada. Gente que aún no encuentra a su familiar. Por Dios, orito y público de la mañana, hay gente que aún está clamando, orando, por descubrir dónde está su familiar. Cuando normalmente se le hacía un sepelio decente a su ser querido, ahora ni eso pueden hacerlo. Pero dicen ya, no le vamos a hacer el sepelio porque el asunto y las circunstancias no lo permiten. Pero sí, por favor, díganme dónde está mi papá, dónde está mi mamá, dónde está mi hijo. Esos clamores duelen, duelen. Que te llamen a las 2, 3 de la madrugada, por favor. Nadie me da atención. Ahora van a los hospitales, hay nuevo personal. No está el doctor que manejaba antes la morgue. No están. Que se fue por allá, que lo mandaron para acá, que iba en un camión. Tú sabes lo que es doloroso y una reacción muy fuera de lo normal. Que te digan que tu familiar va en un container, un container donde va estilando sangre por las calles donde hacen el recorrido. ¿Te imaginas? ¿Cómo pasó en Pascuales? Sí, tú te imaginas ese cuadro. ¿Doloroso? Imaginarte a tu madre ahí en eso, Dios mío. Yo que perdí mi madre y perdí mi padre y perdí hermanos. Yo sé que eso es doloroso. Cuando lo vas a enterrar, tú no te quieres ir de ahí. Porque tu mente te traiciona. Te has enajenado. Te enajenas de la realidad. Y vivir esto es doloroso. Yo todos los días, Dios mío, apiádate y que no me pase a alguien cercano, por favor. Manténlo. Es lo que todo... Yo soy una mujer normal, de cara y hueso. Que me equivoco, sí, me equivoco como se equivoca usted. Que en cualquier momento puedo decir una cosa, el corazón me juega una mala juarreta y digo otra. Porque no es que lo hago de maldad. Lo hago porque el ser humano en estos tiempos, escúchenme bien, en estos tiempos en el Ecuador. Y justamente en Guayaquil estamos viviendo unos días duros. Duros, más duros que lo que están viviendo en el resto del país. Gracias a Dios el resto del país está insistiendo a hacer golpes, pero no. No como lo que estamos viviendo aquí en Guayaquil. Esto aquí es un peregrinario, un desfile. Es una... Es como dicen para la... Una procesión en búsqueda de soluciones, en búsqueda de respuestas. Los que se murieron, se murieron, no tienen cómo enterrarlo. Y los que están vivos que también andan su y baja, buscando salud. Esto está duro. Esto está durísimo. Duro. Más de 1.800 fallecidos son los restos que ha levantado la fuerza de tarea conjunta presidida por Jorge Guatec. Mayra, la historia nos enseña, a través de casos de otra índole, que cuando alguien pierde un ser querido, lo que más anhela es ver los restos y darle cristiana sepultura. No nos vayamos tan lejos. El caso de los hermanos Restrepos, por ejemplo, hay muchos casos más. Que existe esa desesperación. Sí, ya se resignan a que partió a otro lugar de su ser querido. Pero quieren verlo. Pero existe esa necesidad apremiante, desesperante, de ver los restos, depositarlos en determinado lugar para, en sus posibilidades, ir siempre a llorar, a rezar, a orar, a extrañarlos, a pensarlos, pero se necesita saber dónde están. Pero, ¿qué pasa con las personas que aún encuentran sus cadáveres? Esto es desesperante. Hay casos de unos que, la gente me cuenta cada día una historia. Dicen que fueron a enterrar al muertito. Y a alguien se le ocurrió por ahí, me dio escarbarlo, pero este no es, pues. Pero ya lo estaban enterrando y este no es. Y la respuesta que le dio el funcionario es que, hágase de cuenta que es el suyo. Y, sí, respuestas así tan estúpidas le dan. Como de película más. Sí, para eso se acaba de película. Créanme que, después que salgamos de esta, después que salgamos de esta, porque yo sé que con la bendición de Dios y la colaboración de todos nosotros, vamos a salir de esta. Yo sé que los escritores, aquellos escritores, van a tener mucho material para hacer un libro más grueso que la Biblia mismo. Con cada testimonio, con cada verdad, con cada realidad, con cada vivencia, con cada experiencia. Amarga. Amarga y dolorosa. Que te cala, que te cala el alma. Y te manda una inyección escalofriante al cuerpo. De cada versión de esta gente que ha vivido esto. Y me dicen que esto no es lo mínimo. No es ni la cuarta parte de lo que nos toca vivir. Con ese mensaje. ¿Sabes lo que pasó en mí? Estoy despierta desde las una y media de la mañana. Mi sueño se escapó de mi mente. No puedo dormir más. Señor, apiádate de nosotros. Si los funcionarios, las autoridades, la gente que está de un lado o de otro, no se meten en este papel con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, no va a quedar nadie que cuente la historia. No va a haber nadie que apague el foco. Señor, por favor, pongámonos de nuestra parte. Usemos mascarilla, pongámonos guantes. Yo creo que ya ahorita, ya la gente tiene que empezar a usar esos equipos de protección como se ve en los Estados Unidos, como se ve en la China, a protegernos. Y yo veo aún, aún veo gente inescrupulosa que dice todavía, a mí no me pega el coronavirus. A esta altura, con estas cifras, con estas cifras, me repites, por favor, para que la gente le llegue el mensaje. Jorge, por favor. Oficialmente por COVID-19, 333 personas fallecidas. Pero en los datos que estábamos observando hace un momento, en torno a esta leída, esta narrada por parte suya, son más de 1.800 cadáveres levantados o retirados en Guayaquil, de diferentes lugares, hospitales, casas, vía pública. Pero claro, no todos son por coronavirus. Habrá que determinar más adelante las causas de muerte. Ese es el trabajo pendiente que aún queda. ¿Habrá alguno de Chambler que ha entrado, pero más son de coronavirus? Hay que decir una realidad. Yo no soy médica forense, pero si el contagio es... Si una persona contagia 10 en menos de dos minutos, imagínese cómo está esto. Un contagio multiplicador. Es un contagio multiplicador. Las empresas ya no tienen personal para abrir su fábrica porque toda la gente se ha contagiado. Y el que no está contagiado está aislado. Y el que no está aislado está penita de empujar. Están así. No me empujen, no me empujen, que ya me llevan. Y otros han partido el más allá. Y otros ya partieron el más allá. Ya descansaron. Y partió el más allá y se van llevando a otros. Se van llevando al otro, al otro, al otro. Así que es un encadeno, un dominó. Y existen quienes no pueden trabajar porque están cuidando a un ser querido que está convaleciendo. Cuidando a su familia. Y nadie puede trabajar. Nadie puede trabajar. Y discúlpeme que le decimos todos los días, quédate en casa. Porque esa es la orden, esa es la dirección. Quédate en casa. Espérate que el kit te llegará a tu casa. Yo creo que tienen que buscar otra manera cómo llegar con estos kits alimenticios. No va a ser que llegue el kit alimenticio cuando ya no tenga quien comer porque ya se murieron. Habrá que llevar velas ahí. Bueno, Mayrita, cuando son siete de la mañana con dieciséis minutos. Las siete de la mañana y dieciséis minutos seguimos con el desarrollo de la información. Ahora les contamos que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, estuvo en la provincia de Los Ríos, donde constató el trabajo del personal a cargo del ministerio en la realización de seiscientas pruebas rápidas en sectores vulnerables de la capital fluminense, donde se han presentado casos positivos. Luego de la capacitación al personal de salud en las instalaciones del ECU-911 respecto a la toma de muestras rápidas y por hisopado, el ministro y la brigada salieron a recorrer los sectores ya georreferenciados de Babaoyo, incluyendo las parroquias urbanas Barreiro y El Salto. En total, seiscientas pruebas rápidas que se tomarán en la capital riosense, en sectores donde existen casos positivos de COVID y se realiza el aislamiento obligatorio. Las pruebas se realizaron con éxito. Varias muestras se procesan en este momento en un laboratorio certificado de la provincia de Santa Elena, mientras que otras se analizarán por PCR en los laboratorios del INSS de Guayaquil, lo que nos permitirá acotejar diagnóstico y analizar los resultados. A nivel provincial, Los Ríos registra alrededor de doscientos treinta y nueve casos hasta la mañana del domingo. Babaoyo, Quevedo, Ventanas y Vinces son los cantones donde se reporta el mayor número de casos positivos. En Los Ríos, veintiún personas han fallecido con COVID confirmado, mientras otras ochenta y siete muertes están entre los casos sospechosos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Siete de la mañana con dieciocho minutos, siete de la mañana con dieciocho minutos. Buen provecho a aquellas personas que están alimentando su cuerpo, alimentando a su familia. No vamos a la frontera. En la frontera con Colombia, entre la maleza, fue detectado un puente improvisado con troncos de árboles para pasar de Colombia a Ecuador y viceversa. A decenas de inmigrantes venezolanos, este fue destruido por parte de las autoridades, colocando más personal de control para evitar que extranjeros, sin ninguna medida de protección, se internen en territorio nacional. Veamos. Los sobrevuelos por parte del personal del ejército por los pasos ilegales en la frontera con Colombia lograron la detección de un puente clandestino sobre el río Carchi, a quinientos metros del puente internacional de Rumichaca, utilizado como paso por ciudadanos de nacionalidad extranjera para ingresar al país. De inmediato se formuló un operativo y con la utilización de maquinaria se logró la destrucción. Habrían tumbado un árbol en ese lugar y habrían estado utilizando para el paso de estas personas. En tanto y en cuanto se motivó el operativo con Fuerzas Armadas, con un GAT de acá de la provincia, nos han facilitado los medios. Autoridades de la provincia acudieron hasta el sitio en medio de la maleza. El personal policial de inmediato procedió a cerrar el paso. Adicionalmente se realizó un recorrido para verificar de que no existan más este tipo de pasos hasta la ex casa de aduanas, donde se procederá a reforzar las seguridades. En este proceso, justamente sin la edificación de nuestra Policía Nacional, el mismo ya fue destruido en tres partes. Las coordinaciones con el vecino país han podido frenar que más extranjeros ingresen tanto a Ecuador como a Colombia, arriesgando sus vidas por estos llamados pasos clandestinos. Estamos eliminando esa posibilidad, en primer lugar, de que se pasen inadecuadamente los ciudadanos, y en segundo lugar, de que producto de esto puedan sufrirles algún accidente y tengamos que lamentar de pronto la pérdida de alguna vida. Los patrullajes aéreos y terrestres continuarán de manera exhaustiva para mantener el control estricto de la frontera. El cruce de ilegales es lo que mantiene en alerta a las autoridades, debido a que ellos permanecen sin elementos de protección, tomando en cuenta de que la ley de movilidad no permite una deportación. La circunstancia de la migración venezolana, en esta semana hemos desplazado aeronaves, de tal manera que estamos controlando el límite político internacional, y además tenemos presencia de pelotones infomóviles de caballería nuestra, patrullando los pasos no autorizados. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Una correcta higiene de manos es una de las claves principales para la prevención de enfermedades, como el COVID-19. Debemos dispensar la cantidad de jabón necesaria en las manos. Luego frotamos las palmas, los pliegues, la cara externa, las puntas de los dedos, los pulgares, y para finalizar, la parte de las muñecas de los brazos. Luego del enjuague, debemos secarnos con una toalla de papel descartable. Con la que debemos cerrar la llave. Abrir la manija de la puerta y arrojarla al cesto de basura. 6 de la mañana con 26 minutos, acá en la primera emisión de La Noticia. Gracias por vuestra sintonía. Aprovecho para quienes se disponen ya a desayunar. Y a quienes lo están haciendo, a quienes están preparando el desayuno, hágalo con amor para sus seres queridos. Demuestre cuánto ama a su esposo. Demuestre cuánto ama a su esposo. Si no le va a dar el calentado, porque ayer lo que sobró de la merienda, no. Algo fresquito. Hambre, hambre. Calentado. Un calentado bien pegado, por favor. Calentadito de un arroz con comenestra y un huevito frito encima. Por favor, no les pide favor a ninguna comida fresca. Recuerden, amables televidentes, quienes tienen vehículos y tengan que salir a comprar, pues consideren. Hoy solo deben circular los carros cuyos últimos dígitos terminen en 1 y 2. Y asimismo, esta semana empezó ya la semaforización en todo el país y empezamos con el color rojo. Es decir, las restricciones se mantienen. Continuamos con las noticias, querida Mayra. Amables televidentes, presten atención porque... Ah, vienen las noticias positivas. Les contamos. En medio de aplausos y escenas muy emotivas, cinco personas que contrajeron el COVID-19 fueron dadas de alta en el hospital Marco Vinicio de Iza, en Nagoagrio, capital de Azucumbíos. Su recuperación fue satisfactoria y dejaron la unidad hospitalaria para continuar por un periodo más de aislamiento en sus viviendas previo a nuevos exámenes para confirmar que definitivamente no están contagiados con el coronavirus. Cinco pacientes con COVID-19 fueron dados de alta en el hospital Marco Vinicio de Iza, en Nagoagrio, en Sucumbíos, luego de que se les hiciera la prueba respectiva y superaron el contagio. Gracias a Dios y al conocimiento médico ahora están en condiciones de alta para estar al lado de su familia, para dar testimonio de lo que ustedes han pasado en esta crisis sanitaria. Y que Dios nos bendiga y sigamos luchando adelante por el bienestar de la provincia. Esta provincia limítrofe con Colombia es la que mayor número de positivos confirmados con coronavirus ha presentado en la Amazonía. Quienes se recuperaron y lograron convalescer favorablemente, venciendo a esta patología que puede ser letal, tuvieron palabras de gratitud para todo el personal de la unidad hospitalaria estatal. A los señores médicos, a los señores enfermeros, al personal de aseo, que todos corren riesgo en esta área. Pero tanto, gracias a Dios, estamos saliendo en adelante. Muchísimas gracias. Son aquí 20 días, ya mejor de salud. Guardarán aún un periodo de aislamiento para que se les tomen nuevas muestras que confirmen de que definitivamente están totalmente sanos y aptos para reiniciar sus actividades de forma normal. Es una experiencia quizás inolvidable para uno, pero Dios es tan poderoso como las manos de los médicos. Gracias a Dios y a todo el personal de aquí del hospital que tuvieron en esta área, me recopilaron. Informó Anabel Belín. Qué bien, halagador y motivador y saber, y también esperanzador de saber que alguien se recupera de este virus y pues que no va a ser la única ni la última, bien por este mensaje, esta noticia tan positiva en medio de tanto dolor y en medio de tantas lágrimas. Claro, veía en imágenes un sitio turístico del Aguagrio, muy pintoresco, muy hermoso, donde tuve la oportunidad de estar hace, creo, dos años y medio, máximo tres años. Y el lugar, como era un fin de semana, era un feriado, estaba lleno de personas, ahí, en este sitio. Y me acuerdo que intenté escalar allá arriba y casi me caigo. Bueno, la cuestión es... Bueno, hace unos momentos hermosos. Se va a meter a tus zapatos. Usted con ese físico no va a llegar hasta allá. Primo subió y quise hacer lo mismo. Estuve con mi hijo, con mi papá, con mis hermanos, muy hermoso, pero ahora al ver esta imagen, vacío, un poco hasta despintado cuando estuve allí, estaba bien pintadito. La verdad es que es un dolor, ¿no?, al saber que hace tres años tan hermoso este sitio, concurrido por personas. Alquilamos bicicletas, carritos, compramos golosinas y ahora pues ni hay turistas ni hay vendedores y ya no se siente ese calor, ¿no? Eso pasa en la mayoría, en casi en todos, todos, centros comerciales, que la gente, la familia se encontraba, celebraba sus cumpleaños, vamos, comamos una tortita y comemos algo en el mall, compramos la comidita, vamos a comer pollo, no sé, tantas cosas. A mí me gusta la... Díganlo que diga me gusta la comida china, así me digan que... No, me encanta la comida china. Invite, invite un choropano. Saliendo de aquí, salimos de esto, créanme que lo voy a invitar. Ya ando a mi casa, vamos a comer en un restaurante. Ya, Yocofón, Yoconda se cansó de cocinar, dice, no, ya no, vayan a comer a la calle. Entonces, vamos a comer a la calle, yo sé que vamos a salir de esta y vamos a hacer nuestras cosas normales, vamos a abrazar. De pronto abrazaremos a la primera persona que esté a nuestro lado, porque ahora, después de esto, escúchese bien, después de esto, yo creo y estoy segura que vamos a ser mejores seres humanos. Valorar los abrazos. Así es. Algunas de esas que se creen los omnipotentes, los poderosos, van a poner los pies sobre la tierra y van a reaccionar y a decir, Señor, no soy más que una hormiga en medio de este pájaro. Siete con treinta y uno, siete con treinta y uno. Sí, siete con treinta y uno. Bueno, pues, y vamos con otra nota positiva también. Están llegando a notas positivas. Qué bien, Dios mío, Señor. Estás haciendo milagros. El paciente holandés, diagnosticado con coronavirus y que fue el caso cero en Quito, recibió el alta epidemiológica, es decir, que se curó y venció al virus. Tras el alta, el turista fue trasladado al aeropuerto para retornar a su país de origen. Y con una eminente felicidad, se puede observar al personal médico y al primer paciente con COVID-19 que fue atendido en Quito, hermanos Antonio María Marsman, turista holandés de cincuenta y siete años de edad, que venció al coronavirus después de casi un mes de tratamiento. El turista recibió el alta epidemiológica luego de permanecer hospitalizado en el Eugenio Espejo. Tras su recuperación, el hombre fue trasladado en una ambulancia hasta el aeropuerto Mariscal Sucre para retornar a su país natal. El traslado del paciente cero recuperado en Quito se cumplió con los protocolos de bioseguridad. Él y su esposa fueron capacitados sobre seguridad ambiental. Recordemos que el paciente, hoy recuperado, fue diagnosticado con la nueva cepa del coronavirus el pasado siguiente de marzo del 2020. Permaneció en Suburíos, provincia amazónica, con 14 personas más, 12 de ellas también turistas. A ellos se les realizó el examen que resultó negativo, por lo que regresaron a sus países de origen. La madrugada del lunes 9 de marzo, Hermanos fue trasladado hacia Quito con un pronóstico reservado, ya que habría dado positivo para el virus. Su evolución fue lenta, pero de a poco mejoró. Y tras los exámenes pertinentes, el hombre dio negativo al virus, por lo que se procedió al alta definitiva. El caso del paciente holandés contribuyó a secuenciar el primer genoma del virus que ayudó a descubrir que la cepa proveniente de China es menos virulenta y menos contagiosa. Con esta secuenciación se puede identificar los cambios del virus, el grado de agresividad, determinar su origen y el posible círculo de contagio. Informó Patricia Aldaz. Lienda nota, y como la información en la noticia es oportuna, en este momento salimos a exteriores para contactarnos con Carlos Julio Gurumendi, quien se encuentra en un asilo ubicado en la vía perimetral noroeste de Guayaquil, quien nos tiene información de última hora. Estimado Carlos Julio, buenos días y bendiciones. Buenos días, bendiciones amigos televidentes, un abrazo a todos, gracias a Dios por permitirnos estar con vida, estar junto a ustedes a través de la señal de RTS, y sobre todo, una nueva semana de labores para nosotros, para los médicos, para los policías, para las autoridades que están al frente de esta situación. Muchas bendiciones. Bien, tú lo has dicho, estamos en la entrada de la 8, del lado de al frente. Como podemos apreciar, aquí vale indicar, por favor, que parece que fuera un día normal. Carros circulando, varias placas, mientras que hoy, por ejemplo, ahí va el número 7. Hoy toca circular el 1 y 2, cuyos dígitos terminan en 1 y 2, pero no hacen caso a esta medida, a esta resolución adoptada a nivel nacional. Por favor, todavía seguimos en estado de emergencia, así que tomen las debidas precauciones por el bienestar de ustedes, su familia, de los suyos, y hagan caso a lo que se le dice. Esta es la entrada de la 8, hay 2, 4 agentes de tránsito controlando la situación, pero hay trisimotos saliendo a trabajar, gente normalmente comprando como que fuera un día común y corriente. Ahora vamos a desarrollar el tema, nos encontramos también aquí, al pie del asilo de anciano Ratinoff, que es el Centro Gerontológico Residencial Fundación Clemencia, de la ciudad de Guayaquil, donde recibe a varios adultos mayores, se dice que son 40 o 50 que están ingresados en esta casa de salud. La directora de este centro, a través de videos que nos envió, señalaba de que han recibido la ayuda de alimentos, brituallas, por parte del municipio de Guayaquil, de la prefectura, del MIES. Entonces, ella no se queja por eso, pero lo que sí les preocupa es la salud de los adultos mayores que están asilados en esta casa de salud. Algunos presentan fiebre, otros están con dolores de huesos, dice, y no saben si tienen el COVID-19. Por eso apelan y piden, por favor, a las autoridades, al Ministerio de Salud Pública, que envíen brigadas para que los adultos mayores sean atendidos. Ya en este lugar, como referencia, han fallecido tres adultos mayores a causa del COVID-19. No quieren que se vaya otro más, quieren prevenir y ellos quieren atención inmediata por parte de las autoridades. En el último recorrido que hizo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que fue en la ex maternidad Enrique Sotomayor, y también en el centro de convenciones donde entregó varias camas para atender a pacientes guayaquileños no de COVID y no de COVID, ella recalcó que se dará la ayuda inmediata a este centro de ancianos Ratinov, ubicado aquí en la vía perimetral. Vemos, algunos son un poquito fuertes y duros, lo están llamando, pero no quiere hacer caso el señor que acude ahí, que ingrese y que sobre todo use la mascarilla. Ahí lo están llamando, efectivamente, a eso íbamos. Se les ha dado mascarilla, se les ha dado todo, ¿por qué no utiliza mascarilla? Lo están llamando las personas que están bajo su cuidado, que por favor siga esas recomendaciones. Son adultos mayores, ¿no? Son niños, a veces se convierten, que no hacen caso, no saben la magnitud del problema. Esa es la situación, la problemática que viven ellos aquí, en este lugar. Por favor, la atención inmediata en el asilo de anciano Sofía Ratinov, registrado por el municipio de Guayaquil. Con esta información nosotros vamos a regresar a los estudios. Sí, vamos a regresar, mi querido Martín. Un fuerte abrazo para Martín Asensio, nuestro camarógrafo, con Mayra Montaño en los estudios centrales a través de la noticia. Un fuerte abrazo, buenos días. Gracias, mi querido Carlos Julio, por esa información. Y presentaste la nota muy bien dirigida. Mire lo que pasa en la entrada de la 8. Eso es lo que cuestionamos y criticamos. De pronto van a pensar que nos estamos metiendo en su vida. Pero meternos en la vida de ustedes, que desobedecen, es meternos en la vida de todos los ciudadanos que habitamos esta linda ciudad de Guayaquil. Pensar que esta gente no ha entendido el mensaje. Que se queden en casa o que al menos salgan a lo necesario. A lo necesario. Pero veo gente que está por ahí, veo unos sentados por ahí en la esquina, haciendo las cosas no debidas. Vamos a ver las cosas con más responsabilidad. Seamos más responsables. Volvemos después de un corto comercial. El día 7 de la mañana y 44 minutos y la información no se detiene. Preste atención porque Marisela Polonio es una anciana de 100 años de edad que retornó a su casa en Barcelona tras haberse curado de coronavirus. Mientras que agentes forestales visitan a adultos mayores en las zonas rurales para brindarles apoyo en la compra de productos de primera necesidad. La fuerza y interés de los adultos mayores para hacerle frente al coronavirus sigue sumando cifras positivas. Micaela Polonio es la anciana de 100 años de edad, residente en Barcelona, que recientemente venció a esta enfermedad. Al regresar a casa fue ovacionada por sus vecinos con aplausos, en señal de alegría al saber que nuevamente goza de buena salud. Cuidar a los adultos mayores se ha tornado una prioridad en los países europeos más afectados por el contagio de COVID-19. Por ello, en España, agentes forestales visitaron viviendas alejadas en zonas rurales, en las cuales los octogenarios pueden necesitar algún servicio. Consistente en la visita de edificaciones muchas veces habitadas por gente mayor y que pues tienen necesidades a lo mejor de medicinas o de algún tipo de bien que les da miedo salir y que nosotros les vamos a intentar facilitar. Por otro lado, en función de ayudar a las personas a reducir sus niveles de estrés a causa del confinamiento, un bombero de Río de Janeiro, en Brasil, sube a una grúa a más de 50 metros de altura para interpretar melodías alentadoras con una trompeta. También para animar a sus vecinos, la cantante de ópera Marina Stachkevich ofreció un concierto desde su balcón en Krasnodar, Rusia. Estas iniciativas han sido ampliamente aceptadas por las personas que se encuentran aisladas en sus viviendas, pues actos como estos contribuyen al esparcimiento y relajación. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Maia y amables televidentes. Estas notas positivas nos ensalzan y nos elevan el ánimo y la esperanza de creer que el ser humano sigue siendo la creación más perfecta sobre esta naturaleza, sobre este mundo. ¿Cuál es el mensaje con este caso de la anciana de 100 años para con el resto de pacientes de COVID-19? Es que si yo pude, en el caso de la Longeva, si ella pudo con sus 100 años a cuesta, ¿cuánto más aquellos jóvenes, aquellos adultos que están luchando, están bregando con el coronavirus? Esta nota es alentadora. Nos da fuerza de saber que si la señora lo pudo, que a propósito me dice que le cambié el nombre, es Micaela Polonio, le dije a Marcela. Doña Micaela Polonio pudo vencer al coronavirus, claro, con la ayuda de los médicos, con la ayuda de Dios, pero también con su actitud, con su fortaleza, con su coraje, con sus ganas de vivir, también lo podemos hacer nosotros, queridos ecuatorianos, especialmente aquellos jovencitos que se deprimen, pues, con tremendo ejemplo a seguir, cobren fuerzas, cobren ánimo. Me decía un amigo, estos tiempos que estamos viviendo, es el tiempo del exterminio de esa generación que le daban las manos a las damas cuando pasaban, de esa generación que castigaban a sus hijos solamente con mirarlos, tú ya sabías que tenías que coger tu hueco. De esa generación, me refiero a la generación de nuestros padres, los míos no existen, pero para los que existen, ellos están en ese grupo. Y aquí hay gente que está entre los 60, 70 años, 80 años, que se están yendo poco a poco, es una realidad. Se están yendo las personas adultas, se están yendo. Bromeábamos con mi hermana y mi hermano, que mi hermano Jorge, yo le dije, mi hermano, empiece a rasurarse el pelo o a tinturarse porque se están llevando a los viejos. Y dice, ¿quién? Yo ya me compré cuatro botas de tintura negra y me he pintado hasta el pecho. Me he pintado, por el que la muerte no me lleve. Nosotros somos bromistas así. Pero mucha gente sabe que este virus está llevándose al sector más vulnerable, al sector donde están las defensas bajas más presentes. No con esto puedo decir que solamente se van a morir los viejos. También se mueren los jóvenes, personas que tienen algún problema de salud, son los más indicados, los más cercanos. Pero el único que decide a quién se lleva es el de arriba. Dios es el único que decide, ¿te vas o no te vas? Pero sí, como el ejemplo que nos da esta señora que tiene 100 años, 100 años, y sin embargo se aferró a la vida con ese deseo de aquella persona que quiere seguir viviendo y lucha, lucha por su vida. Hay algunos que ya no quieren luchar. Están conectados a un suero, conectados a la medicina, y no quieren tomar medicina, no quieren, se han desmoralizado tanto que quieren irse. De este mundo solamente te vas cuando el de arriba diga, ya no te necesito acá, te necesito arriba. Pero nosotros como seres humanos, seres de carne y hueso, nos queda luchar como buenos guerreros hasta lo último. Pelearemos como gato, patas arriba. ¿Cómo es eso? Porque el gato en el techo, patas arriba y... El gato, el gato nos da ejemplo de pelea. Ay, Dios mío. Así que esa manera de salir adelante, vamos a salir adelante. No nos dejemos vencer, no nos dejemos llevar solamente de lo negativo. Aprendamos que detrás de la orilla existe una nueva vida, existen nuevas esperanzas. Y esa esperanza y esa nueva vida la vamos a vivir con ustedes. Sí, porque solo no queremos. Queremos que queremos todos. Gracias, señora. Usted, a darle buenos ejemplos a sus hijos. Denle, son ideas motivadoras. Lindas palabras, Mayrita, lindas palabras. Doña Micaela se fue en contra de todo pronóstico, porque ella era parte de esa población con mucho riesgo al momento de contraer coronavirus, pero ahí está. Y se quedó. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos. Nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Con veinte mil seiscientos ocho muertos, superó a Italia. El presidente Trump decretó emergencia en todos los estados. Por otro lado, en Cuba, se enviaron médicos para evaluar a los adultos mayores. Y en Colombia, cientos de venezolanos varados esperan retornar a su país. Aquí la información. Estados Unidos es oficialmente el país más afectado por COVID-19 en el mundo. Con quinientos veintidós mil doscientos ochenta y seis infectados y veinte mil seiscientos ocho fallecidos, supera a Italia que registra cerca de diecinueve mil quinientos muertos y se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia. En Nueva York, su alcalde tomó la decisión de suspender las clases hasta noviembre. El presidente Donald Trump ha declarado la emergencia en todos los estados del país, hecho que se registra por primera vez en su historia. Ahora tenemos ciertos puntos críticos, como Luisiana, Nueva York y Detroit. Hemos aprendido mucho sobre pandemias y este virus nos deja una gran lección. Mientras tanto, el gobierno de Cuba, con seiscientos veinte contagiados, dispuso la suspensión del transporte público. El cierre de centros comerciales y ordenó la visita de médicos en viviendas de adultos mayores todos los días para vigilar su salud y asegurar que en este porcentaje de la población no se incrementen los contagios. Regalan gratuitamente a la gente unos vomitos de goticas homeopáticas que según el Ministerio de Salud Pública permiten levantar las defensas naturales del organismo. En Uruguay, científicos fabrican respiradores artificiales manuales y automáticos de bajo costo que se pretenden producir a gran escala para hospitales públicos. Por otro lado, en Bolivia que registra trescientos contagios, las autoridades decidieron aislar a la ciudad de Montero porque no pueden controlar el brote. Para eso es de que se está tomando esta medida drástica que es del encapsulamiento. Nicaragua no ha tomado medidas de confinamiento social. Incluso planificó durante este fin de semana 23 actividades religiosas que ofrecían transporte gratuito para los asistentes. En Colombia, cientos de venezolanos se encuentran varados en la ciudad de Bucaramanga a esperas de poder regresar a su país para enfrentar al coronavirus con sus familias. Con la realización de Paula Castillo, informó Edison Saavedra. Tenemos exactamente siete de la mañana con cincuenta y ocho minutos. Siete con cincuenta y ocho minutos. Hoy es lunes. Iniciamos una semana muy dura, por cierto. Una semana media convulsionada con informaciones de todas partes. Muchos están preocupados, desorientados con tantas medidas que se han manifestado. El pueblo está reaccionando. Obviamente tiene sus motivos. Todos tenemos nuestros motivos y nuestras razones. Y veremos, espero que todo sea para el bien de nuestra población. Claro, las medidas van cambiando, otras van actualizando. Por ejemplo, a partir de hoy, lunes 13 de abril, empieza la semajolización a nivel nacional. No que porque el cantón es pequeño no hay casos. No, todo el país, todos los cantones del país empezarán con la luz roja, que significa restricción en la movilidad, ya sea de transeúntes o de vehículos, por aquellas ciudades mailitas. Todo esto para hacerle frente y evitar la propagación del coronavirus. Ese es el que nos tiene de cabeza y ha hecho cambiar en este revolú de estado mental, físico, intelectual. Todo, todo ha cambiado. Ahora, por ejemplo, los profesionales, muchos profesionales que antes, pues, se sentían seguros porque ellos habían estudiado, se han preparado, obviamente tienen que vivir otro estatus de vida. Pero ahora, pues, el asunto no es que eres intelectual. El asunto es que te estás salpicando como nos has salpicado a todos. Este virus ha atacado a todos los estratos sociales y a todos los estratos económicos. En este momento nos enganchamos con una cadena nacional. Ya venimos.